Se revelarán mayores detalles. He pertenecido a sexo adictos anónimos durante casi cuatro años y en otra confraternidad durante 18 años, recuperándome del alcoholismo. En todos estos años sin beber y sin drogarme, parecía que faltaba algo en mi recuperación. Incrementaba mis esfuerzos para la recuperación, pero no podía deshacerme de esa sensación. Ellos decían, «Fínguelo hasta que lo hagas», y me sentía un fraude. Ahora sé por qué. Al final de mi segundo matrimonio, y con un milagro de Dios, ahora me siento como si finalmente estoy en paz. Voy a Sá. Aún, como una criatura de cuatro años, estaba interesado en las relaciones sexuales. Tengo la sensación de que debo haber visto algo sexual en la casa de mi abuelo, porque en una ocasión llevé a mi prima menor a un edificio y traté de tener relaciones sexuales con ella. Para mi sorpresa, descubrí que no podía, y me sentía avergonzado. Ella me veía desconcertada. Más tarde me encontraba yugando con los genitales de mi prima y me descubrieron cuando le dijeron a su mamá y mi mamá. Sentí suma vergüenza y negué todo. Tengo un recuerdo claro de la escuela de tratar de lamar la atención de una muchacha rubía. Ella se cansó de mi agresividad, volteó hacia mí y me propinó una cachetada. Me sentí lastimado, asombrado y apenado, porque me había avergonzado públicamente. Creo que desde ese día en adelante les temía a las mujeres, aunque todavía anhelaba su atención. Conforme crecí, así también creció mi compulsión por las relaciones sexuales. Mi papá tenía pornografía que mantenía en un cajón en su habitación. Mi hermano menor y yo nos escurríamos a su cuarto y veíamos a todas las fotografías lascivas. Cuando era adolescente era bastante tímido con las muchachas. Tenía fantasías en la noche acerca de salvarlas de automóviles incendiados y ser un héroe. En mis pensamientos durante la noche, yo recibía grandes favores de las muchachas por mi heroísmo. Pero durante el día, cuando estaba frente a ellas, era tan tímido que casi no podía decir hola. Durante este tiempo, empecé a obligar a mi hermana menor a que me masturbara y la obligué a tener relaciones sexuales conmigo. Esto me causó una gran vergüenza y un temor de ser descubierto. Después de la preparatoria, tuve mi primera experiencia con el coito. Quizás duró unos dos minutos. Yo tuve un orgasmo y me imaginaba que ya había terminado. Ella protestó y me sentía avergonzado. La dejé en su trabajo y me fui. Me sentía menos. Sabía que no había llevado a cabo con éxito las relaciones sexuales y me sentía degradado. Después conocí a una muchacha en la universidad cerca de la escuela vocacional donde yo asistía. Se enamoró de mí y yo me sentía lleno de lujuria por ella. Ella era virgen. Me estaba convirtiendo lentamente en un ebrio y un marihuana para cubrir mis sentimientos negativos acerca de mí mismo. Tomé su virginidad y me sentí obligado a casarme con ella por eso. Tuvimos hijos. Conforme salía a los clubes buscando mujeres, bebía para deshacerme de mis frustraciones. Esto se convirtió en un patrón para mí. En 1983 terminé en un programa para recuperarme de la bebida. Mi matrimonio se desintegró, básicamente por culpa de mi conducta abusiva. Con cinco años de sobriedad conocí y me casé con otra mujer. Ella amaba las relaciones sexuales y hacía todo lo que yo quería. Me encontraba en el paraíso de las relaciones sexuales. Para entonces estaba en el ejército, aún en recuperación por mi alcoholismo y patrocinando a un tipo que definitivamente tenía un problema sexual. Él tenía una aventura amorosa con una mujer casada. Yo sabía que él necesitaba ayuda, así que me ofrecía ir a un pueblo más grande a unas 60 millas de distancia para asistir a algunas juntas de recuperación sexual y buscar una junta para él. Esto fue alrededor de 1987. Fui a diferentes programas ese. Pensé que una junta le ayudaría a la persona que yo patrocinaba, pero yo no consideraba que mis propios problemas necesitaran resolverse. Conforme pasaron los años dentro de mi segundo y volátil matrimonio, me encontré a mí mismo coqueteando con las amigas de mi esposa. Realmente no engañaba a mi esposa, pensando, estoy libre de drogas y del alcohol, y un hombre en recuperación nunca debe abandonar a su esposa. Más tarde en SA descubrí que había estado dando vales a las amigas de mi esposa. Sin estar consciente de lo que estaba haciendo, estaba estableciendo contactos sexuales para cuando lo necesitara. En caso de que mi esposa actual me llegara a abandonar, tendría otras fuentes de contactos sexuales disponibles para mí. Mi esposa y yo nos separamos posteriormente. Ella había sido víctima del incesto en el pasado y se sentía avergonzada por los juegos sexuales que yo quería jugar. Tenía cinco años de recuperación del alcoholismo, y cuando les dijo a sus amigos en recuperación de los actos sexuales que yo quería que ella realizara, le dijeron que yo estaba enfermo. Me sentí ofendido por esta etiqueta y ofendido con ellos por decirle a ella, pero ella no cooperaba más en mi enfermedad sexual. Me separé de mi esposa en enero de 1997. Había empezado a tener pensamientos sexuales en relación a mi hijastra de 14 años de edad y tenía temor de que si permanecía dentro del matrimonio haría un avance sexual hacia ella. No quería causarle la misma devastación en su vida como la que había visto que sufría mi esposa por ser una víctima del incesto. Me sentía loco y fuera de control. Había empezado a utilizar pornografía por internet y en ocasiones sentía una compulsión por ver por las ventanas con binoculares hacia las otras casas cercanas. Esperaba varias horas para vislumbrar a alguien caminando desnuda en frente de una ventana, o con ropa de dormir provocativa. Le había preguntado a un patrocinador unos años antes acerca de mi conducta, y él dijo, yo también hago eso. No te mortifiques por eso. Aquí está el milagro que Dios realizó. Había leído en otra literatura de recuperación que se revelarán mayores detalles por Dios si continuaba dentro de la recuperación. Había estado haciendo oración a Dios para que me ayudara, que mi vida estaba desquiciada y que si podía intervenir. En la Navidad de 1996 me invitaron a ir a la casa de un amigo que había conocido mientras trabajaba en un centro de rehabilitación. En el pasado había declinado este ofrecimiento de Navidad, pero de alguna forma este año supe que allí había algo para mí y que Dios participaba en esto. Me senté en la casa de mi amigo escuchando hablar a las personas y estaba aburrido. Después me percaté de una mujer que portaba una falda transparente y empecé a mirarla fijamente. Un hombre se sentó a mi lado y empezamos a platicar. Parecía como si lo conociera de toda mi vida. Me imaginaba que él era un alcohólico en recuperación y le pregunté. Me dijo que sí y que también estaba asistiendo a juntas S por su adicción sexual. Me dio su número telefónico y el lugar y hora de una junta. Olvidé esto después de la fiesta, pero varias semanas después, en una junta de doce pasos, un miembro deslizó un folleto sobre la mesa y me dijo que estaba asistiendo a juntas para la adicción sexual y que iba a asistir ese domingo. Le pregunté si podía ir yo y me llevó a mi primera junta que asistí para mí. Más tarde ese año me cambié a otro estado y empecé a asistir a Sexo Adictos Anónimos. Este programa es una bendición. Me siento más vivo ahora que antes. Me volví a casar y de momento estoy haciendo un inventario del cuarto paso y ya me he preparado para llevar a cabo mi quinto paso. Me di cuenta de que mi experiencia en la recuperación del alcohol no me ayudaba en esta adicción. Necesitaba estar en el lugar correcto para recuperarme de los pensamientos y conductas sexuales compulsivas. Utilizo las herramientas del programa. Un poder superior. Juntas. Ayuda de otros. Los tres círculos y la regla de los tres segundos. Ver durante tres segundos y después regresar a lo que estoy haciendo. Estoy descubriendo muchas... Otras herramientas para ayudarme a permanecer sobrio. Los tres círculos me han dado una gran perspectiva para definir esta adicción y el proceso de recuperación para mí. Gracias Dios por revelarme esto y como siempre se revelarán mayores detalles.